Mente cool, refrescante y energética, mejora tu vida. Mente cool, refrescante y energética, mejora tu vida. Si siempre tienes una buena amiga, también tienes tu seguro. Seguros A y B. ¿Qué les pasó? ¡Síganme! ¿Qué les pasó? ¡Tomen esto! ¡Energy Loco! ¡Ella ya la probaron! ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¡Energy Loco! 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 Puede llamarnos al 9125, ya se me olvidó el nombre, chau, nos vimos. De emergencia, llamen al 911, Seguridad de Chile.